Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso ya sabéis cuál es, el vídeo de todas las semanas, el vídeo que se ha convertido en algo fijo en este canal, y es el análisis de One Piece 969, el episodio del anime. La verdad es que yo pequé de imprudente, pequé de desconfiar de One Piece y decir, bueno, ya hemos llegado al culmen, en el anterior episodio vimos como Roger llegaba a Raftel, 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 ya sabéis cómo se dice ahora. En el anterior episodio ya vimos eso, y yo ya sabía que One Piece estaba ya casi en lo más épico del flashback de Oden, yo pensaba que ya iba a bajar un poco el nivel en el anime, pero para nada nakamas, este episodio también ha sido impresionante, un episodio que incluso puedes llegar a llorar con él, que te puede llegar a emocionar muchísimo, y yo pensaba que iba a bajar el nivel, pero para nada. One Piece sigue en un nivel excelso, el anime sigue siendo flipante, y nada nakamas, vamos a mandar un saludo a AnsoGF, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, vamos a analizar este episodio nakamas, así que, comencemos. Vamos con el primer punto a comentar nakamas de este episodio 969, y el primer punto que me ha apuntado para comentar, ya sabéis que yo voy tomando notas mientras veo el episodio para luego hablaros de ello, es Roger y Rayleigh, la relación entre Roger y Rayleigh, capitán y vicecapitán del rey de los piratas. Vemos una especie de entre comillas despedida, aunque aún no era despedida, la despedida se haría más tarde, pero vemos un poco la relación entre estos dos, se ve que se tenían mucho cariño, que eran grandes amigos. Me recordó un poco, simplemente por hacer el símil dentro de mi cabeza, no tiene por qué ser parecido, a cuando Zoro y Luffy se reencuentran en Wano, que se abrazan ahí tal y cual, Zoro, Luffy, tal, ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? Pues me recordó un poco, pero por el hecho de que yo creo que se parecen bastante la relación entre amigos, respeto a su capitán y todo eso, no porque se parezcan tanto en One Piece, sino porque yo pienso que se parecen. Aún así, pudimos también ver un poco del flashback de cuando se conocieron Roger y Rayleigh, si no me equivoco, esto sucedía, nos lo mostraban más bien. Después del time skip, al llegar de nuevo al archipiélago Sabaody, cuando Luffy se despedía de Rayleigh, salía el flashback de Rayleigh conociendo a Roger, diciendo que iban a poner el mundo patas arriba, y Rayleigh en este momento en el anime le dice que lo han conseguido, que ha conseguido Roger lo que le dijo que iba a hacer. Y muy bonito Nakamas, la verdad es que ver a Roger y Rayleigh hablando así fue precioso, la verdad es que mola muchísimo, y yo creo que sí que podemos buscar algo de parecido entre la relación de Luffy y Zoro, porque bueno, ya sabemos que en One Piece es todo un poco cíclico, así que tampoco es una locura pensar en eso. Vamos al segundo punto Nakamas. El segundo punto es que toda la tripulación de Roger se reúne de nuevo con Sanks y con Baggy. Ya sabéis que Baggy se puso enfermo, Sanks decidió quedarse cuidando de él, porque son amigos evidentemente, y ni Sanks ni Baggy fueron capaces de llegar a la última isla, al Raftel. Raftel, Nakamas, dejadme en comentarios cómo queréis que lo diga, porque toda la vida ha sido Raftel, desde hace una semana ya hay que decir, Raftel, señor francés, entonces bueno, decidme vosotros cómo queréis que lo diga, porque ya estoy cansado de Raftel. Bueno, que no fueron a esa isla, a la última isla, cuando Roger se convirtió en el rey de los piratas, Sanks y Baggy se lo perdieron, pero eso no quiere decir que no se volvieran a reencontrar aquí, fueron a por ellos de nuevo, a por Sanks y Baggy. Sanks no paraba de llorar, evidentemente era un niño aquí, no tendría ni 12 años, yo que sé lo que tenía ahí. No paraba de llorar, estaba muy emocionado por ver las noticias de su capitán, que ya se había convertido en el rey de los piratas. Incluso se muestra en el anime cómo Sanks le dice algo a Goldie Roger, pero no se escucha, o sea, como que mueve la boca, pero no se dice lo que le dijo Sanks al capitán. Creo que lo menciona Oden, que es el que está escribiendo su diario este, el diario de Oden, con todas las historias de la tripulación de Roger, la de Shiro Higa hace tiempo y todo eso, lo que es su flashback, vamos. Y creo que se menciona eso, que Sanks no se sabe lo que dice, pero le dice algo a Roger, impactante, y no sabemos lo que es. De todas maneras, os estaré dejando las imágenes para que echéos un vistazo a Nakamas, y veáis ese momento. Vamos con el tercer punto, porque Rayleigh y todos en la tripulación comentan que la marina se volvió agresiva, que cambiaron el nombre de Goldie Roger, y también vemos las frases del rey de los piratas. Vamos, vamos por partes. Eso de que la marina de repente se volvió más agresiva y quería matar sí o sí a Goldie Roger, tiene todo el sentido del mundo. Normal que se convirtiera en el rey de los piratas, en el pirata más famoso, en el pirata más buscado, porque Roger ha llegado a la última isla, ha llegado a Laftel. Conoce los secretos del reino antiguo, conoce los secretos de las armas ancestrales, como comentamos en el anterior vídeo, y si no, echar un vistazo a mi anterior análisis del episodio 968, y sabréis todo lo que descubrieron en esa última isla. Entonces toda la tripulación de Roger sabía demasiadas cosas, y fueron muy buscados por la marina, porque la marina precisamente, bueno, más bien el gobierno mundial. La marina solamente es, pues, como la policía, entre comillas, del gobierno mundial, es su unidad militar. La marina, al ser la unidad militar del gobierno mundial, pues, atacaron a Roger fervientemente, tenían que ir a por él porque tenía todos los secretos del mundo, y eso no podía ser así. La marina y el gobierno mundial prohíben que nadie lea los poneglyp y todo eso, para que nadie se entere de la verdadera historia. Y es por eso que también cambiaron su nombre, nadie quería que Goldie Roger se llamara Goldie Roger, tenía que ser Golf Roger. Incluso en los tiempos de Luffy mucha gente le conoce como Golf Roger ya, por culpa de esto, de que la marina ocultó su nombre para ocultar la D de su nombre, porque Roger también y su tripulación al llegar a la última isla, Laftel también conocía el secreto de la voluntad de los D. Por lo que la marina cambió su nombre, y eso causa que muchas veces nosotros hayamos visto en el viaje de Luffy que mucha gente le llama Gold Roger en lugar de Goldie Roger. Cureja, por ejemplo, sí que le llama Goldie Roger y dice Gold Roger, ahora lo llaman así. Y esto fue todo por culpa de la marina, que le cambió el nombre directamente para que la gente no supiese lo de los D. Aunque, por ejemplo, el héroe de la marina se llama Monkey D. Garp y lo conoce todo el mundo y no pasa nada, pero bueno. A Goldie Roger le escaparon el nombre, no querían que la gente supiese que se llama así, porque si no se podría descubrir el pastel. También tenemos una parte muy emocionante del episodio Nakamas, me gustaría ponerla, pero por temas de copyright prefiero intentarlo, la verdad. ¿Para qué jugármela? Y es cuando Rayleigh dice las famosas frases del rey de los piratas, lo del hombre que lo tuvo todo, la fama, el poder, no sé qué. Las icónicas frases que se dicen al comienzo de la serie, las dice Rayleigh leyéndolas en el periódico al ver las noticias de Goldie Roger. Y eso Nakamas no tendrá mucho peso para que el episodio sea mucho mejor, pero ese tipo de detalles me encanta. Me encantó escuchar esas frases dichas por Rayleigh, esas icónicas frases que conocemos todos desde que comenzamos a ver la serie. No importa si llevas viéndola un año, no importa si llevas viéndola desde que salió o si llevas viéndola tres años, esas frases icónicas tienen que revolverte algo por dentro. Y vamos con el cuarto punto Nakamas, y es que he dicho que la marina quería atacar a Goldie Roger y a toda su tripulación, pero los piratas también querían hacerlo. Por lo que vemos varias escenas de piratas y Garb también intentando atacar a Roger. Lo de que Garb perseguía a Roger, pues evidentemente ya lo sabíamos, tenían ahí una especie de rivalidad, sana entre comillas, porque eran enemigos, debían ser enemigos, pero tenían algo de rivalidad. Entonces Garb perseguía a Roger también, veíamos de nuevo a otros piratas de relleno atacando a Roger. Podría haber aparecido alguno conocido, para hacernos ahí un poco de, yo que sé, un guiño, pero es que tampoco conocemos a muchos piratas de la época de Roger en la actualidad. A quien sí conocemos es a Siki, el personaje ya sabéis que siempre ha estado ahí entre lo canon y no canon, porque Siki es protagonista de una película, pero el personaje es canon. Parecía que no, que Siki se quedaría como un personaje que no debía ser canon, pero tiene una película, y fue nombrado por primera vez en Impel Down, y es un personaje totalmente canon. Además es importante, pues es muy poderoso, y es de la época de Shiro Hige, de Goldie Roger y todo eso, entonces es importante. Y como vemos, también estaba detrás de Roger en este momento, después de convertirse en el rey de los piratas. Y seguramente esto se da después del enfrentamiento de Ed War. Vamos con el quinto punto Nakamas, y es que los piratas de Roger se separan. Roger se lo comunica a todos en el barco, y esto no tiene mucha importancia, simplemente aquí Roger da la noticia, luego vamos a ver la despedida completa, que también estuvo bien. Pero aquí Roger en el barco da la noticia, y lo que me hizo gracia es que el Giojin este gigantesco, que el Giojin este que es muy grande, dice la frase de Chopper. En plan de, cabrón, me vas a hacer sonrojar, no sé qué. Dice la misma frase de Chopper y también se pone rojo, creo, entonces me hizo gracia ese detalle, ¿vale? No hay mucho que comentar, pero bueno, tenía que decirlo. Vamos al sexto punto Nakamas, y son los reyes marinos que reaparecen cuando vuelven a pasar por la isla de Giojin. Y aquí hay una cosa que no me encaja para nada Nakamas. Os pediría que, como no puedo poner las imágenes del episodio, que volváis a ver esa parte del episodio, o que si lo recordáis, estéis atentos, y me corrijáis en comentarios si me equivoco. Y es que vuelven a decir algo como, Poseidón nacerá dentro de 20 años, el otro arma nacerá dentro de 20 años, o algo así también dicen. Bueno, perdón, creo que dicen Shiraoshi, Poseidón nacerá en 10 años, y el otro arma nacerá en 20. Y eso me hace pensar en plan de, ¿se refieren a Luffy? O sea, es como si Luffy, cuando fuera a nacer, es como si fuera él el arma ancestral, o el elegido que tiene que hacerlo el One Piece, la gran misión que Rory al final no pudo llegar a hacer porque le faltaba Poseidón. Pero hay algo que no me encaja, y que creo que también despierta el misterio sobre One Piece, y es que los Reyes Marinos están diciendo esas cosas a Roger y a Oden, que son capaces de escuchar la voz de todas las cosas, pero Roger, aun sabiendo lo que es el One Piece, aun llegando a la última isla hace un episodio, no entiende muy bien a qué se refieren los Reyes Marinos. Entonces, acá hay un misterio que todavía no conocemos, Nakamas. Nosotros pensábamos que llegando al One Piece, podías ya saberlo todo. Ya lo sabes todo, sabes todo sobre este mundo. Pero no es así, porque los Reyes Marinos le están comentando algo de la misión que tiene que hacer ese nuevo Joy Boy, ese título de Joy Boy que se va pasando de persona a persona, y Goldie Roger pues no pudo llegar a cumplir porque le faltaba Poseidón en su época, y estaba enfermo y no podía llegar a completarlo, y ese Joy Boy pasaría a otra persona que es Luffy, obviamente. Pero Roger no lo entiende por mucho que los Reyes Marinos estén hablando con él, y si no lo entiende es porque Roger no lo sabe todo sobre el One Piece. Es decir, sí que lo sabe todo sobre el One Piece, a ver si logro explicarme bien Nakamas. Lo puede saber todo sobre el One Piece porque ha llegado a él, pero Roger no ha llegado a cumplir su misión por completo, porque le faltaba Poseidón, y esto es lo que comentábamos hace varios episodios, cuando él hablaba con Madame Charlie, y esta niña le hace las predicciones. Quiero que recordéis muy bien lo que hablamos ahí, si no tenéis el análisis para revisarlo, pero Roger sabe que no va a coincidir en vida con Poseidón, por lo que su misión no se puede completar. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque también es muy importante Nakamas, aquí vais a entender todo, ¿vale? Séptimo punto Nakamas, y es que Roger habla de su sucesor, y también habla de que quiere tener un hijo, y esto da para muchas teorías Nakamas, dejadme explicaros. Aunque Roger no entiende lo que están diciendo los reyes marinos, tal y como acabo de comentar hace 30 segundos, sí que dice que quiere un sucesor que pueda superarle. Es decir, ya sé que es un poco lioso, lo repito para que quede claro. Roger llegó al One Piece, se convirtió en el rey de los piratas, pero no completó la misión final, así que Roger quiere que alguien lo supere, es decir, que llegue al final, al One Piece, y que consiga también llegar con Poseidón, como Luffy está haciendo por ejemplo, Luffy se lleva bien con Poseidón, que cuente con las armas ancestrales, que consiga los Roads, y que llegue hasta el One Piece, hasta el After, y que le supere, que logre hacer la misión que él no pudo hacer, y sea el Joy Boy de verdad. Pero claro, Roger está hablando de su sucesor, que quién llegará a ser, quién le superará, quién superará a los piratas de Roger, y de repente dice que quiere tener un hijo. Y esto sigue una locura Nakamas, porque Roger dice de repente que quiere tener un hijo, y también creo que se pregunta eso, en plan de, ¿será mi hijo quien me supere? Y Ray Lee le dice, pero si no tienes hijo. Y le dice, vale, pero es que lo voy a tener. Y en ese momento es cuando ya sabemos que Roger entonces concibirá a Ace. Pero es que esto me hace pensar que, igual que Roger se está preguntando en plan de, ¿será mi hijo que me supere? Y si el plan de Roger de verdad era llegar a cumplir esa gran misión, su sueño acabó convirtiéndose en el rey de los piratas, llorando de felicidad junto a sus compañeros encontrándolo, pero, ¿y si el sueño de Roger no acababa ahí? Y Roger quería que su hijo de verdad fuese quien lo superase, y de verdad su hijo fuese quien encontrase el One Piece y cumpliese la misión, convirtiéndose en Joy Boy. Y si a lo mejor era Ace el de verdad el que estaba predestinado a hacer todo eso, Sirohige le estaba ayudando y mucho, diciendo que era su hijo también, Sirohige quería que Ace fuera el rey de los piratas, mientras que Ace quería que Sirohige fuera el rey de los piratas, pero ¿y si el plan de todo esto en realidad era que, lo que Roger quería en realidad era que Ace, su hijo, fuese el rey de los piratas, y lograse superarle? Sería demasiado bonito Nakamas, además podemos saber que la voluntad de Ace ha pasado a Luffy, y creo que está más que claro durante toda la serie que se dice que Luffy va a ser el Joy Boy Nakamas, Luffy es el protagonista, Luffy tiene cosas especiales que el resto de personajes no tienen, como esa simpatía que despierta en todos, escuchar la voz de todas las cosas, en fin, no hace falta explicarlo porque sabemos que es el protagonista, y sabemos que lo va a conseguir, y sabemos que es especial, pero ese de que Roger quisiera tener un hijo, y pensar que este le superaría, me hace pensar que a lo mejor lo quiso tener incluso aposta, que Ace fue un hijo creado de aposta, para que Roger crease a alguien, como el nuevo Joy Boy, que cumpliese su sueño, y lo mejorase, y le superase, a ver, no digo que Ace no sea fruto del amor, ¿vale? Pero, no sé, es como que Roger tenía ganas de que le superasen, y de alguna forma, que fuese su hijo. No sé, Nakamas, dejadme en comentarios que penséis de esto, que es un tema muy interesante, y vamos a pasar al octavo punto. El octavo punto, Nakamas, que es la despedida de Roger. No sé cómo, os lo juro, no sé cómo, pero casi logro emocionarme, casi logro llorar, y decir, madre mía, me estaba dando hasta pena, o sea, yo veía la despedida de Roger, y Nakamas, también creo que me lo dejéis en comentarios, soy muy pesado, pero dejádmelo en comentarios, así hablamos entre nosotros, ¿qué sentisteis vosotros? Porque a mí de verdad que me dio mucha pena, y mira que es una tripulación, que llevamos poco tiempo viendo, pero es que es Goldie Roger, el rey de los piratas, el que inició toda esta historia, entonces, me dio mucha pena ver como Roger se despedía de todos, todos llorando, mientras, mientras que Oden escribía en su diario que nadie lloró, que todos eran hombres, y nadie lloró mientras se iba su capitán, me hizo muchísima gracia Nakamas, y aquí se despedía por fin, Goldie Roger se separaba de su tripulación, y ya sabemos lo que pasará en un futuro, se encontrará con Portgas y Rose, para que Ace más adelante puedan hacer, y ya sabemos que luego será ajusticiado, pues ha ajusticiado, le ejecutarán, pero eso no quita que la despedida fuera increíble Nakamas, un momento muy emotivo, con la música perfectamente puesta ahí, y nada, un gran momento, que os hará poder poneros aquí para comentar, pero no se puede. Vamos al noveno punto, que ya sabéis que siempre tiene que estar, y son las transiciones, vamos a hablar muy poco de ellas, en la primera vemos a Luffy, cuando entrenó con Rayleigh, y Rayleigh pegándole, lo que me hace pensar que Rayleigh también sabía, que Luffy podría llegar a ser el sucesor de Goldie Roger, incluso lleva su sombrero, esto podría ser un mensaje de Shanks para Rayleigh, en plan de mira, este es el elegido, este lleva el sombrero, entrenale que va a superar a nuestro capitán, y luego en la segunda transición, vemos de nuevo la escena en la que se conocieron Roger y Rayleigh, la escena que mola mucho, es muy icónica, y estas fueron las dos transiciones, con Rayleigh como protagonista. Vamos al punto número 10 Nakamas, ya vamos a olvidarnos poco a poco, de la tripulación de Goldie Roger, aunque aún quedan muchas cosas por hablar, y lo veremos en siguientes episodios, pero es que Odin regresa a Wano por fin, dice que su plan es abrir Wano, abrir las fronteras de Wano, ya sabéis que es un país que está cerrado, y tampoco forma parte del gobierno mundial, su plan es abrir Wano antes de que Joy Boy llegue, o sea Odin ya sabemos que sabe lo que es el One Piece y todo eso, ya sabe lo que es el Joy Boy, ese título que se da a una persona para cumplir esa misión, y dice que tiene que abrir las fronteras de Wano antes de que Joy Boy llegue, ¿por qué? porque Joy Boy tiene que tener fácil llegar hasta el Road Poneglyp, y no sé si alguna cosa más, no sé si Wano esconde algún secreto más, de momento por lo que sabemos, lo que más esconde y lo más importante es el Road Poneglyp, que sin él, el Joy Boy no podría llegar hasta Raftel, o Laftel, pero creo que podría esconder algo más, Wano quizás un arma ancestral, quizás algún misterio más, algún Poneglyp que diga alguna cosa más importante, alguna pista, entonces bueno, Odin considera que es muy importante, que Wano se abra al mundo, para que Joy Boy pueda entrar como Pedro por su casa, vamos al punto número 11, un momento también algo emotivo, Odin se reúne con su familia, con el pequeño Momonosuke, con Iyori, ahí con todos, con su mujer obviamente, y se percata de las fábricas que hay en Wano, que antes no habían, ya sabéis que Wano antes era precioso, y de repente ve de fondo las fábricas, que vimos en otros episodios que aparecían ahí, cuando Odin pasó por aquí poco tiempo, al regresar a Wano hace poco, también le cuentan como Toki, su mujer, ha estado cuidando de Kuri, el que era su condado por así decirlo, no sé si era su condado, bueno, ya sabéis, la parte esta que gobernaba Odin de Wano, Toki ha estado cuidando de Kuri, ayudando a todos los habitantes de allí, aunque fueran más pobres, contándoles historias sobre Odin, sobre cuándo iba a volver Odin y todo eso, entonces bueno, Toki ha hecho mucho por el pueblo, y ha dejado el nombre de Odin muy alto, y eso también, pues se ve guay en la serie Nakamas. Punto número 12 Nakamas, esto también ya se va a poner muy interesante, y por eso digo que el nivel de One Piece no ha bajado, el siguiente episodio va a ser brutal también, Odin se entera de todo, a Odin le cuentan que su padre murió, que Orochi de repente es el nuevo Shogun, que entonces Odin ya aquí empieza a hilar, y decir, pero como si ese tío solo nos pedía dinero prestado a todos, se veía que era de como de baja clase, que ha hecho ese tío para que de repente lo considere mi hermano, y se ponga ahí de Shogun, o sea, es increíble. También le cuentan que Orochi ha creado fábricas, fábricas de armas, las que se veían antes y todo eso, fábricas de armas para negociar con ellas y ganar dinero, y que además cuenta con el respaldo de un pirata llamado Kaido. Aquí Kaido ya está presente, mientras Goldie Roger cumplía su sueño y todo eso, Shirojiga se va a ver dónde estaba, Kaido se había encargado de hacer negocios con Orochi, y ya de estar aquí, ya nos darán más información más adelante, porque no se nos cuenta todo, pero Kaido ya estaba en Wano en estos tiempos, en los que Oden regresa, y los que Roger ya era el rey de los piratas. Vamos al punto número 13, Nakama, seguimos con esto de Oden, y es que Momo no Suke fue atacado, porque los vainas rojas, no sé qué hicieron, que fueron a atacar a Orochi, al final les acabaron atacando a ellos en su casa, y Momo fue atacado, lo que causa que Toki acaba herida, y entonces ya Oden se pone, Oden recaliente, imagínate, Oden pero muy recaliente, o sea, es que, es que quería dejarlo para el siguiente punto, pero bueno, punto número 14, Oden y el Haki, y que se va a volver loco Nakamas, o sea, miradlo, voy a unir los puntos 13 y 14 para explicar todo, porque bueno, Momo casi está atacado, Toki se pone para protegerle, y Oden dice, vamos a ver, vamos a ver, y es que aquí Oden da hasta miedo Nakamas, como sale con el Haki y todo eso, la cara que tiene, es que es increíble, Oden se enfada muchísimo, dice que han intentado matar a su hijo, que Orochi, que no se sabe ni de dónde sale, que siempre ha sido de baja clase, pidiendo dinero, de repente muere su padre, y se lo deja a él lo de ser Shogun, que eso no podía ser por nada, que está creando fábricas, que la gente es mucho más pobre, que la gente de su país lo ha estado pasando mal, y Oden yo creo que en este momento, pues por dentro debe sentirse mal, Oden piensa que ha sido egoísta, que ha dejado atrás a sus amigos, incluso a su mujer y sus hijos durante un tiempo, y todo para cumplir él su sueño egoístamente, aunque Toki le obligó de alguna forma, y él también quería hacerlo, se ha ido a cumplir su sueño, ha abandonado su país a su suerte, y justo le ha caído todas las desgracias del mundo a su país, muriendo su padre sin que él pueda despedirse, su hijo siendo atacado, su mujer siendo herida por culpa de esto, todos sus amigos viviendo en la pobreza, y es que Oden aquí se vuelve loco, empieza a salir las imágenes detrás del Haki, y dice, pero vamos a ver, ¿cómo que ha hecho esto? ¿Cómo que Orochi ha hecho esto? Y es que Nakamas da miedo, es que os lo juro que yo veo a Oden ahí en la imagen, y digo, ¿este tío? Le pones delante a Kaido ahora mismo, y lo parten 10. Y nada Nakamas, que es totalmente comprensible, que por una parte Oden se sienta mal, debe pensar que ha sido egoísta, debe pensar que está muy enfadado, han atacado a su hijo, han atacado a su mujer, y ya habéis visto lo que va a pasar en el siguiente episodio, Oden va a perder la cordura, se va a volver loco, y va a empezar a repartir, pero vamos, como nadie. Y precisamente ya sabemos que Oden es un personaje muy 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 poderoso de One Piece, así que a ver qué hace. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, espero que os haya gustado, comentar este episodio 969, ya os digo, a mí me ha gustado bastante, pensaba que One Piece bajaría un poco el nivel, pero sigue muy alto, y nada, que me dejéis en comentarios qué os ha parecido el episodio, además de comentar un poco, y dejar en comentarios vuestra opinión sobre lo que os he ido preguntando, y nada, por aquí a la derecha he elegido otro vídeo, que creo que puede gustaros, así que echadle un vistazo, y por aquí a la izquierda os voy a dejar el botón para que os unáis a mi tripulación, porque dentro de poco vamos a ser ya 100.000 Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.